Este lunes, trabajadores de áreas administrativas y personal de base y de confianza de la Secretaría de Educación cumplió una semana en paro, pues pese a que han sostenido mesas de trabajo con las autoridades estatales para lograr que se les libere el pago del bono de bienestar, no han logrado llegar a un acuerdo, por lo que anunciaron que el plantón continuará. Hoy tuvimos una plática con el maestro Pablo para ya levantar el movimiento, para que solo se nos pague lo que es el bono, pero no la nivelación y la homologación de sueldos. Sin embargo, la base se les vino a externar porque como es el dinero de todos, todos tenemos que tomar un acuerdo. Entonces ahorita ellos me indican que no, no nos levantamos hasta que esté bien establecida la mesa de negociación y nos paguen el bono y lo que es la homologación. Como parte de este paro, el personal de la Secretaría de Educación ha procedido al cierre de escuelas. Se estima que son alrededor de 3.000 los trabajadores que han decidido unirse a este movimiento. Se están cerrando escuelas, ya vemos ya aproximadamente casi 3.000 trabajadores, somos alrededor de 6.000 trabajadores, ya se están cerrando escuelas y se están incorporando ya acá. Ya todo lo que es la zona Valle, Citalapa y Jiquipilas ya cerró todas las escuelas allá. Y lo que es Coita ya empezó a cerrar, La Costa ya cerró, Arriaga y Tonalá, parte de Tapachula. El día de hoy tomaron lo que es la recaudación de hacienda de Motocintla. Motocintla también ya cerró y Tapachula también tomaron lo que es la recaudación de hacienda de allá. El personal de la Secretaría de Educación indicó que al no haber una solución a la problemática por parte de las autoridades estatales, optarán por tomar otras medidas. Pues ahorita lo que están acordando, la base pide tomar la Torre Chiapas. Entonces, ahorita es lo que ellos digan. Ya se planteó lo que se habló con el maestro Pablo. En la inicial, viene la mesa de diálogo. Lo que la gente o la base pide es que se pague la homologación de salarios a todos. Base, confianza y eventuales. Porque ahorita nos quieren hacer a un lado a los compañeros eventuales. Para Alerta Chiapas, Rubi Zúñiga.